¿Por qué no le disparaste a la pierna? Así reclama justicia David Vallenilla, padre del joven de 22 años que murió el jueves pasado por disparos de un militar en Venezuela, durante una protesta en la base aérea La Carlota, en el este de Caracas. No he querido ver ese momento, ni estoy preparado para ver. Su hijo, que también se llamaba David Vallenilla, recibió cuatro perdigones de plomo, cuando junto con otros jóvenes lanzaba piedras y cócteles Molotov contra las instalaciones de gobierno. Por ello le pregunta al presidente Nicolás Maduro, de quien fue jefe cuando el mandatario era chofer de autobús, si está seguro de que las fuerzas del orden no usan armas de fuego ni escopetas con perdigones. Agüita y gasecito no es lo mismo que perdigones de plomo que sacaron del cuerpo de mi hijo. Vallenilla envió un mensaje a Maduro, quien supuestamente le llamaría, pero no lo ha hecho. Que durante el tiempo que trabajamos era una persona muy equilibrada con quien se puede conversar y por eso en este momento que tengo la oportunidad de expresarme le digo, Nicolás, vamos a conversar. Además le pidió al mandatario que deje el poder y que se dé cuenta que con la escasez de comida y medicamentos no solo es un grupo el que está sufriendo, sino todo el pueblo. Gracias.